Bueno Mariano, ¿cómo se lleva a cabo este fin de semana? ¿Con qué mentalidad sabiendo que hay que seguir sumando y peleando por el título? Tal cual, de mucho trabajo después de San Luis, haciendo un balance de qué puede haber ocurrido porque no funcionamos del todo bien y bueno, sabemos que Concepción no va a ser sencillo hemos trabajado muchísimo para poner todo, para sacar el mejor fin de semana ¿Te fuiste preocupado de San Luis? No, me fui preocupado por los puntos que se descuentan muy fáciles, por suerte la sacamos bastante fácil para lo que había pintado el día viernes, pero bueno, la verdad es que el análisis es concreto con el neumático viejo estábamos bien, cuando pusimos el nuevo no funcionamos bien y el auto es el mismo, si hubiéramos cambiado algo sí me preocupa, así que bueno, tranquilo a dar lo mejor sabemos que Chevrolet está un pasito arriba, que vienen pistas que lo favorecen Dos y Torino tienen un poquito más de reglamento y bueno, era sabido que no es que no íbamos a estar pero nos iba a ser más difícil de lo que fue la etapa regular ¿Te percibieron después de un tiempo prolongado de lo que pasó? ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Qué te parece? Sí, bueno, lo analizó bien la CAF y me citaron para analizar un poquito la maniobra los que habían tenido la oportunidad de ver ellos y bueno, la respeto, no digo nada ¿Te parece bien después de un tiempo tan prolongado que se tome la decisión? Ellos me explicaron que hubo muy pocos días entre Paraná y San Luis y bueno, creo que Truco había presentado un informe con lo que le parecía a él y está perfecto ¡Gracias! ¡Gracias!